Me ha tocado es el tema de esta alabanza Aleluya, y a gloria a Dios Aleluya, y a gloria a Dios Ero Mas, la mano de mi Cristo Me tocó y sacó el sol Me ha tocado, sí Me ha tocado, sí Ahora sí seré Que el salvador Salva, salva Viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor En su palabra dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Yo los osaré descansar Levanta tu mocinita, gloria a Dios Y le gloria a Dios Adórale, 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 adórale Hablá, 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 hablá con toda libertad Oiga esto Desde el que encontré, el maestro Desde el que grabó, mi ser Nunca dejaré, te alabaré Hasta que regrese otra vez Sí, me han tocado Sí, me han tocado Sí, me han tocado Sí, me han tocado Cristo es Señor Y en gloria a Dios Sí, me han tocado 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 ¡Oh, oh! ¡Halleluja! 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 Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Él está escuchando tu voz Quiero decirte que te amo más que nunca Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo más que nunca, Señor, yo te amo más que nunca, Señor Te adoraré Te serviré Eternamente Suelta tu voz, suelta tu voz, suelta tu voz ¡Halleluja! 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 ¡Su presencia está aquí! ¡Halleluja! ¡Halleluja! Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, yo 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 te necesito Y toda mi vida, eso es, te alabaré Levanta tu mano, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz Eso es, te serviré mi Señor eternamente La, 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 la... Adórale, 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 adórale con libertad, adórale con libertad Bébate, 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 bébate en esa presencia La, 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 la... Si aplausos, si aplausos, si aplausos, si aplausos, si aplausos, si aplausos Si aroch, ix, se tarachiu, apconto la libertad en esta hermosa noche La oración es la que vale Y sigo orando con valor Sigue orando con valor La oración es la que vale Y sigo orando con valor La oración sigue orando con valor La oración es la que vale Y sigo orando con valor ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Para celebrar la fiesta en los cielos ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! La oración sigue orando con valor La oración es la que vale La oración es la que vale ¡Eso es! 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 ¡Eso es!